Bueno Junior, ya estamos de nuevo. Regretamos. Voy a hacer el paraguas para que no le caiga el antelébano. ¿Cómo? Se corta. Se corta el antelébano. No, no porque como no está lloviendo, el ciudadano lloviendo agosto así porque ocurriera aquí. Pero mire que el manito se mira. Ajá, a ver. ¿Va a jugar pelota? No se mira aquí. Sí, me gusta jugar pelota. Ayer, 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 ayer. Y el agua, y el agua, y el agua. Si jugamos pelota, lo hiciste saltar. ¡Aguí, un martero! ¡Agánchense! ¡Aguí, Laura! Sí, me lo hicieron. ¡Beliza, da permiso! ¡Da permiso! ¡Beliza, da permiso! ¡Aguí! ¡Aguí, mujer, madre! ¡Aguí, Dios, gracias! Quiero imitarme la suerte, eh. ¡Aguí, nosotros queremos darles el agua! ¡ Nabancense! ¡Beliza, chifre! ¡Beliza! ¡Beliza, acaba! Niño, agáchense ya. No entendí nada. Ni yo. Si bien, pero vamos a mantener los dos equipos. Si bien, pero mantenemos los dos equipos que estábamos. Necesito a un niño que me... ¡Ayúdame! ¿Se me ha ido en el juego pasado? ¡Yo! 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 El niño que tiene cinco años. ¡Yo! ¡Yo! ¡Venga para acá! Le voy a hacer una pregunta y quien me la responda, quien va a participar. ¿Qué escribió el himno nacional? Juan. Juan. Juan, ¿cuál es el himno nacional? Juan, ¿cuál es el himno nacional? ¡Quimber Lisa también! ¿No es el que les gusta la caña? Juan José Caño. ¿Seña que le gustan a todos ustedes? ¿Quién? Yo sí, yo lo sigo. ¿Cómo dijo? ¡Quimber Lisa! ¿Cómo dijo? También, Juan. ¡Dios Pantoja! Juan, que Dios Pantoja. ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Hey! ¡Ay, si! ¡Ay, si! ¡Es que ya me ha hecho un montón! así me hace la maruta chécale chécale ya ven jalú 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 la nariz le sonó lo que tiene que hacer es pensar estos buenos pero como verdad que alguien le va a dar la mano y otro le va a dar el pie y ya se va a estirar pero espera aquí hay que poner el pie estirese 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 a la bala para este juego vamos a ver con el equipo número uno quiénes eran? yo oye si te quiere usted no participe allí una por necesidad y la otra pregunta y la otra si es que mucho de tardo la que ha liado bien bonito mírame está atrás que estoy muriendo de todavía me están pegando estoy comiendo espérase ahí comé yo No, 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 no. Te quiso haber pegado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Tres! ¡Huelas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya ganaron ya! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ya ganaron ya! ¡Púrese, púrese! ¡Mata, mata, mata! ¡Eh! ¡Ya ganaron ya! ¡Sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede! ¡Hoy sí, ganaron! ¡Los perdedores, vengan por acá! ¿En el reto pasado, en el reto pasado, quién? ¿Nosotros? Se borraron. A ver, perdimos el tiempo. ¡Apa, ha ganado en el otro equipo, el último! ¡A no, al primero! ¿Los perdieron? Sí, lo sabemos. ¡No, no, ellos perdieron! ¿Por qué no me robaron? ¿Por qué no me robaron? ¿Por qué no me robaron? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah! Es cierto, el primero porque fue el primero. ¡Ey! ¡Ey! Y el segundo porque fue el último. ¡Cállalo, voy a decir! ¡Dale, pues! ¡Ganó este equipo! ¡Ah, bueno! ¡Eh! ¡Bien! 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 Katia, ¿usted no, mi amor? El equipo dejetivo dejetivo. turnipo número 12. Paredor. ¡Julia! Duapé número uno. ¡Celิlo 2! ¡Trigo 4! ¡Vaya! Voy a ver si... Satanio 1. ¿Por qué me pidió? Va a ver si se acuerdan de eso. ¡Jûr! Ahora vamos a sacar la pelota y el grupo... ...con que gane el gran idioma. Pero mire, en el reto pasado, ¿qué tipo perdió? ¿Y ellos siempre? No, ellos ganaron. ¿Con quién va usted? ¿Con qué grupo va? No sé. ¿Con qué grupo va? Ah, lo dividieron. Ajá, mi timita. A mi timita para allá. Tienes que ponerse el neutro ahí, en medio, ahí te tienes que poner en medio porque mi timita va. Pero volteate hasta para acá. Esta mitad es la de Chuy. Y esta otra mitad es el mate. Mira, hasta la ceja se lo bendiga. Es peor. No se han despreciado por qué mismo. Peor como le hace. Me voy a unir a ver porque yo dije que voy a despreciar. Vaya muchala, Johanna, ¿quieres tirar? Qué rico, mucho rico. Vaya, qué más. Vaya, pues. Vaya, ya. Véjole, pues. Queremos ver esa. Vaya. ¿Qué tal? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Atención! ¡Atención! Sí, señor! ¡Atención! 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 ¡Bien! ¡Bien! Tiene que hacer aquí. No, un aplauso a cada lado. Aquí tienes que hacer, ¿verdad? ¡Ah, va, va! ¡Ah, va! ¡Ah, va, va! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vaya! 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 ¡Siga! ¡Siga! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos antes de que empezáramos el juego, le hemos ganado a nosotros! ¡Vaya! ¡Listo! ¡Veintiséis segundos! ¡Ganá! ¡Veintiséis! ¡Bienven, me alegro de aquí por este lado! ¡Veintiséis! ¡Veintiséis! ¡Cuánto jugó? ¡Veintiséis! 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 ¿Cuánto dejó? ¡Dividámoslo, yo soy la división! ¡Mi tacaduro! ¡Mira dejándole perdiendo, ¡estále! ¡Espate! Yo soy la linda divisoria, mi tata uno. Y ahora? Ahora? ¿Estamos subidos? 13. Ajá. ¿Está ahí? ¿Eh? Miren, miren que es loco. 13. ¡No! A mí me llevan con unos locos, yo no sé. Mi amor, ¿está mojando? Usted ya sabe. Sí, yo ya sé. Mira, está lloviendo y es rico. Katy, a usted no. ¿Sabe que le hace daño? Nos vemos en otro.